pues hoy me toca a mí hacer visita a tío josecho vamos a ver su cuartel general tanto lo habéis visto en los vídeos hoy me toca pues explicarlo un poco a ver qué qué es lo que hay dentro hola qué tal mira primo josean vamos vamos aquí haciendo chapucillas menudo cuartel general tenéis montado aquí no pues un poquitín de todo un poco ya ves tú mirando la vigiará preparando aquí veo que hay muchísimo producto repetido todo de 8 en 8 esto que es arte egipcio también por ahí encontré y ahí también hay arte ahí arriba esos cuadros de ahí y unas gafas protectoras el techo también está lleno de elementos hay unos esquís ahí quien esquía esquías tú esto es peligrosísimo que no esto no es inflamable eso es un instinto si pones un bechero debajo de esta ley que sale y por qué estar ahí como murciélagos esto no se puede encender este la pared está aquí o la pared está ahí detrás hay tres motos aunque no parezca que no y ocho bicis hay tres motos y ocho bicis si si alguno le falta un gas para el coche aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce veo mucha literatura también aquí no mucho libro y seis libros pues también encontrarse y todas estas llaves que abren pues no nada abrir nada en su día abriría algo pero ahora no ahora en nada si tenéis un bote así que esto lo he visto en las tapas el bote y está muy bien por ahí de todo un poquitín que es ferrita que pesa pesa un poco esto está bien para prohibido pasar por cositas que todo un poco miraron de las y este bote de pero esto es uno es un bote de arandelas esto es un crema que es más que yo aprovechar para pibes muy secas ya veo ya entonces te das un poquitín esto bueno aquí también tener la zona de las siliconas hostia mira esta esta es la zona un poco de catástrofista peligro caída de objetos zona de carga y descarga y alta tensión peligro de muerte espero que una película de catástrofes cola de contacto se puede pegar aquí todo si hay algún problema que se os despega cualquier embellecedor o pata de piano la podéis además hay elementos tan exóticos como este hay limpiaparabrisas aquí tienes recuerdos de vídeos que hemos hecho eso es la ouija de zombiritus sí 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 cogí en vez de tirarlo por lo guardé ahí también el póster de cuando estuvo lo comía era no los 10 ríos más grandes del mundo toda tu vida aquí está toda tu vida bueno parte de vida aquí arriba y luego en el piso los 10 ríos más grandes del mundo es importante y el primero es el amazonas alto hay ya que estáis ahí a que os baño que estáis hablando de ríos sinvergüenza repetidora estilo josecho es la puta de bombillas bombillas a lo general de la h7 azul no tienes que ir al recuerdo un teclado parece futurista es la magia del coche viejo y estas lámparas también hostia ríos me podría valer a mí para el pueblo que buena es vintage para que los rollos ahí colgando para tirar tirar en lo último y todas estas llaves controlas de que son no en su día serían de para abrir puertas pero hoy en día nada son encontradas por ahí de candado no te viene muy bien porque hay algunos cantos que le mete la llave y consigues abrirlo mira lo que me ha encontrado esto es un caset que lo quisieron desarmar del coche y se resistió un poco y fijar cómo acabó es curioso porque a pesar de haber mogollón de cosas que te apabullan que te está dentro de un orden o sea es un orden fíjate mecheros pero están juntos y bien puestos todas las regletas de conexión en las regletas de conexión muy junto pero escucha y esa regleta es las usas tú palo no es por si necesitas y perdona jose hecho y esta pinza que está sujetando la antena de este radiocaseto no está sujetando nada la buena que estaba por ahí en el suelo y que es mejor que aquí vamos pues muy ya está aquí mira que a poco más se voy a cambiar la caja sí y de repente tengo puesto muchas cosas y el térmico no salto no salto el térmico y pues se prende a lo que ya ves como está como se quedó claro pensabais que era el bacalao que estabais haciendo arriba y parece que me gustan los de que empiezan por W5 coger esto y el tétanos esto no estaba así en algún elemento que está fuera de su sitio le han tocado sus cosas tratamiento diésel esto está lleno y rocio durcal rancheras varios 2004 esto no se puede poner hay iron maiden le dais a todo aquí es caladitos y café quijano y ahí hay una mesa que se vende por agua la post en una cadena típica de las películas como el tango y cast y está conan ahí vamos perrito vamos perrito y le engancha a ella y si necesitas algo de lo que sé que sabes que lo tienes allí al fondo por ejemplo no mira la moto de ales la una de las tres que tienes ahí metidas y la tienes que sacar que te tienes que tener coges todo no creo que la moto tuya está ahí dentro no es aquello de ahí y detrás de esta cortina hay misterio porque hay ropa eso es la ropa de eric de transylvania vamos high school y cada colombiano de la dejas luego cuando viene está todo sucio se van saliendo cosas una muleta de todo un poco no ha ido guardando 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 y sigue guardando videocasete ifa porque aquí no fíjate hay mucho mira pasajeros 57 cuando se grababa y se regrababa y se volvía a regrabar encima la vida es bella y ex no es que tienen necesitas necesitas meses años para descubrir todo lo que hay alucino que dice que si quiere sacar una moto del fondo del garaje necesite solo dos horas necesito tres años muy ilusionados y hasta aquí otra de las partes del mundo josecho es grandísimo este extenso esto es como entrar en un bazar chino y te se te queda corto porque el mundo josecho es muy grande muy grande más más tarde ah 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 ¡Gracias!